La soledad es tal vez lo peor después de la muerte pero no sería quien sol si no hubiera vivido toda esa etapa Soy como el cañaveral tierra que rinde al esfuerzo mis flores son de verano pero adentro llevo inviernos Soy como el cañaveral con sol y fruto y silencios y en el alma voy quemando la malhoja de mis sueños Sin presumir de cantor porque no soy presumido de mi silencio he salido pa' preludiar mi dolor Mi canto no es el rumor de una vertiente serrana No tiene sol de mañana tampoco refleja estrellas pero se va por la huella derecho al alma paisana Yo no tengo gorgoritos ni nunca los precisé toda la vida canté como acogotando un grito pa' versear yo necesito cancha libre y atención corro de un solo tirón montado en mis sentimientos lo que me falta de aliento me sobra de corazón vengo a decirles mi adiós mi saino inquieto me espera nos iremos nos iremos campo afuera para perdernos los dos mi redomón comprendió que mi pena es resongona y sin sentir las lloronas se mantiene bien dispierto él sabe bien que ni muerto me baja de las caronas toda la noche he cantado con el alma estremecida que el canto es la abierta herida de un sentimiento sagrado anay destengo a mi lado porque no busco piedad disprecio la caridad por la vergüenza que encierra soy como el león de las sierras vivo y muero en soledad el mazo miro mine es y me ó